¡Aquí está! ¡Ándale! ¡Aquí está! ¡Vuelta! 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 ¡Se musica! ¡Ah! ¡Pero se ve para adentro! ¡Esa! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se musica! ¡Qué vale! ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¡Échale agua! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me pongo fina! ¡Échale agua! ¡No bailes, muchacha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pongo fina! ¡Échale agua! ¡Ay! 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 ¡Qué hermosa! ¡Te ando golpeando! ¡Aquí sí! ¡No!